La violencia brutal y sanguinaria de integrantes de la delincuencia emigró del Istmo de Tehuantepec, donde dejó cerca de 100 ejecutados este año, a la costa de Oaxaca, donde tan solo este lunes cobró nueve vidas humanas. Puerto Escondido fue el punto de acción de grupos delictivos que en las primeras horas del día dieron muerte a una mujer que realizaba ejercicios en la vía pública. A punto de concluir la jornada, nuevamente aparece el comando de ajusticiamiento y hace sonar la metralla de sus armas en la casa número 509 de la calle Primera Poniente y Cuarta Poniente, en pleno corazón de ese importante destino turístico. Cuatro hombres dedicados a la caza de tiburones murieron en medio de la refriega unilateral. Otros cuatro quedaron gravemente heridos, ninguno sobrevivió y la cifra de muertos fue de ocho. Como siempre, después del festín de sangre se hicieron sonar las sirenas de patrullas que solo cumplieron con el protocolo de resguardo de la escena del crimen, pues de los asesinos no se sabe nada, ni quiénes son, ni qué rumbo tomaron en su huida. Con información de MBM Televisión.